Bien compañeros, buenas tardes. Vean, esta hermosa mañana yo me encuentro acá en Servi Plus, uno de los mejores talleres de mecánica pesada acá en La Tacunga, Ecuador. Los propietarios son los hermanos Traves, pero son excelentes mecánicos profesionales de transporte pesado. Voy a tener el gusto de saludarle a uno de los hermanos Traves, con todo el cariño del mundo. Señor Traves, buenos días, ¿cómo ha pasado? Buenos días. De ecuatorianos triunfadores, les saludamos, ¿cómo ha pasado? Todo bien, dando gracias, primeramente dando gracias a Dios por darnos la salud, vida y para seguir adelante. No, qué lindo, qué lindo. Oiga compañeros, Servi Plus, a nivel profesional, uno de los mejores talleres de mecánica pesada, de lo que es camiones, volquetas, trailers, transporte pesado, y está acá en La Tacunga, y con todos los repuestos del mundo. Sí. Qué lindo. Estamos conformando lo que es Servi Truck Diesel y Servi Plus. De los hermanos Traves, estamos aquí a las órdenes, a toda la clientela a nivel nacional. No, qué lindo. Pero, mi señor Traves, lo que más nos interesa, nos han comentado, nos han recomendado que vengamos acá a esta empresa, nos han recomendado la experiencia de los hermanos Traves. Esos son dos hermanos, compañeros, lastimosamente está solo el uno, pero vamos a tener la oportunidad de grabarle al otro compañero. Bueno, oiga mi señor Traves, le voy a decir algo especial que se va a quedar grabado en la historia de Servi Truck, acá en el taller de los hermanos Traves. Entonces, usted nació para triunfar. Sí. Conjuntamente con el equipo de trabajo de su hermano, ¿verdad? Así es. Qué lindo. Oigan, compañeros, este reportaje lo vamos a encontrar en mi canal de YouTube, vamos a encontrarle como Servi Plus La Tacunga Ecuador. Se va a quedar para la historia, y como saben ustedes, todo el servicio automotriz en transporte, maquinaria, pesada en todas las marcas, compañeros, ya sea Kangur, Internacional, cualesquier marca, tiene la solución acá en Servi Plus. Servi Truck. Servi Truck. Y también Servi Plus. Sí. Dos empresas. Sí. Oiga mi señor Traves. Es una gran oportunidad. ¿Usted oriundo de aquí, de La Tacunga mismo? 100% La Tacunga. Por favor. Y lo interesante es que nadie se ha ido insatisfecho, todo el mundo ha salido satisfecho con el trabajo de los hermanos Traves acá, ¿verdad? Sí, así es. Qué lindo. Bueno, aprovechemos el tiempo, compañeros. Bueno, déme un minutito, mi señor Traves. Vean, compañeros, todos los vehículos como ven ustedes, ya sea este Internacional, mira, ahí están. Mira, este Kangur, ahí está, mira, el Kangur. Acá está otra marca, mira. Esta es vuelta de una empresa, mira, ahí está. Acá está otro vehículo, mira. Y todos esos vehículos tienen la solución, mira. Son expertos en maquinaria y transporte pesado, los hermanos Traves, mira. Ahí está, por ejemplo, haciéndole la reconstrucción del motor, todo lo que tiene que ver al motor. Y mira, todos los trabajos que se realiza acá en Servitruc son trabajos garantizados y en realidad tienen un nivel elevado de lo que es la garantía en todos los trabajos que hace Servitruc de los hermanos Traves. Bueno, para nosotros es un placer proyectar estos grandes emprendedores porque primero saben hacer las cosas excelentemente bien, son maestros recomendados, se han capacitado y lo más importante que saben hacer bien las cosas. Compañeros, todo lo que es motores, cajas, transmisiones, todo lo que se refiere a maquinaria pesada, ahí están los compañeros especializados en lo que es el trabajo de mecánica pesada. Bueno, llegaron los dos hermanos y para mí un placer dejarles plasmados en la historia de estos grandes emprendedores. Señor Traves, buenos días, un minutito, señor Traves, buenos días. Oiga, compañero, oiga, yo estaba con pena porque digo, chuta, son dos hermanos y va a salir el uno en el video. Oiga, mi señor Traves, cuéntenme esa gran experiencia de trabajar entre hermanos acá, los hermanos Traves, y el éxito que tienen porque primero son excelentes personas, son excelentes profesionales, yo diría buenos ecuatorianos, para no alabarles demasiado. Son excelentes. Cuéntenos esa linda experiencia. Sí, es mi estimado, una experiencia única aquí, ese trabajo entre hermanos, y una buena amistad, un buen trabajo que tenemos, nos da, damos trabajo a muchas personas. Por favor. Y también estamos aquí para ver las puestas a todos los clientes que necesiten nuestros servicios aquí en el taller de Servitruc y Servitruc. No, qué lindo. Son dos empresas, compañeros. Como te dije, Servitruc y Servitruc. Son dos empresas, y lo más importante, que hacen un trabajo excelente, yo diría. Le dejo el canal abierto para que se despida, por favor, no sin antes agradecerle en que, bueno, sabemos que están en la vía, la Tacunga-Ambato, tal vez un número de WhatsApp, porque le van a llamar de todo el país, porque los servicios son excelentes y es un servicio garantizado. Yo lo que hago es solamente proyectar, promocionar a las grandes empresas. Pero si estoy estimado, cualquier cosa, estamos aquí con los números de contacto, el 0992-652283. ¿Y la dirección? La dirección es la E35. La E35, o sea, la vía que va a la Tacunga-Ambato, o sea, es decir, del puente de la entrada a Pugilí, ¿será unos mil metros? Sí, unos mil metros. Por favor. Bueno, en todo caso, mi señor traveso, usted nació para triunfar. Muchas bendiciones. Igual manera. Y el éxito, y que se mantengan así como están, ¿verdad? Sí. Muchas bendiciones, el éxito. Gracias, chao. Gracias, salud. Señoras y señores, eso, ustedes se dan cuenta, lo que son grandes personas, grandes profesionales. Y mira, lo más importante, lo que me motiva a mí a hacer mi trabajo es por la sencilla razón que, mira, son empresas que generan oportunidades, generan trabajo y lo importante es que saben hacer bien las cosas. Como te dije, acá, todos los trabajos de la empresa de ServiPlus y ServiTruc son garantizados, compañero. Mira, te enfoco este hermoso Kangur, mira, ahí está. Es excelente el servicio. En todo caso, pues, compañeros, pueden visitarles a los hermanos traveso y lo importante del caso que todos los trabajos, como te dije, como te dije, son garantizados. Y también no te olvides del stop de repuestos que tienen los compañeros. El stop de repuestos que es muy amplio y todo eso es excelente porque, mira, ahí está la clave del éxito. Ahí está la clave del éxito, compañeros, en hacer bien las cosas. Y, bueno, pues, o sea, lo importante del caso que tu vehículo queda flaman, queda como nuevo. En todo caso, pues, para nosotros es un placer inmenso estar acá en el taller de los hermanos traveso. Excelente. Bien, compañeros, en todo caso, pues, esto lo vamos a encontrar en nuestro canal, en línea. Y esto se queda como un archivo histórico de esta empresa. Pero lo más importante, que saben hacer las cosas y lo hacen de una manera excelente, lo hacen bien. En todo caso, pues, para nosotros es un placer. Ahí está, mira, las pesitas. Y todo lo que, las intervenciones que hacen los jóvenes, estos grandes profesionales, conjuntamente con el equipo de personas que trabaja acá, saben hacer bien las cosas. En todo caso, pues, es una garantía de los hermanos traves hacer un trabajo excelente. Buen día. ¿Cómo está, compañero? Vean, ahí está el compañero. El Bueta es un cliente, es dueño de un vehículo. Y saben hacer las cosas. Señor traveso, muchas bendiciones, el éxito para usted, para su empresa. Muchas gracias. Y usted sabe que siempre, bienvenidos en mi canal. Chao, gracias.